Avanzamos con la información deportiva y nuestro periodista Carlos Plaza, quien ya está listo para entregar la mejor información del deporte. Carlos. Hola, Katherine, como siempre, muy buenos días para usted y para todos los que están conectados a esta hora con nosotros, 7 de la mañana, 28 minutos. Hablamos de la Copa Deportivo Cali, que dio eliminado en la semifinal frente a Nacional al caer 1 por 0 en el Atanasio Girardot. El técnico Rafael Dudamel hizo fuertes críticas al arbitraje y al VAR por una mano que no sancionaron y que podría haber cambiado la situación en el partido. Veamos lo que fue la reacción del técnico, lo que fue las críticas también a la gente, a los colegas que transmiten el partido, a los que dijo que no están siendo imparciales, con lo que ha sido el favor, lo que él le llamó un favor para Atlético Nacional. Claramente decir si la pelota le dio o no en la mano. Entonces yo tengo que quedar preocupado e insatisfecho porque el señor Ortega me dijo a mí que la pelota no le había dado en la mano, que le había dado en la parte oblicua, en la parte abdominal al jugador. Que la pelota no aumenta el volumen de juego, que la mano no aumenta el volumen de juego, el brazo no está paralelo a la cadera. Entonces así aumenta el volumen de juego y además el brazo hace que la pelota cambie de dirección. Claro, cuando te toca analizar una jugada, cuando te toca dar tu opinión, pero el cheque sale de los mismos que están siendo beneficiados, entonces queda interpretación. Cuando el cheque sale de la misma empresa, del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir, tienes que decir en tu comentario que queda interpretación. No, las manos no se interpretan. Aumenta o no aumenta el volumen de juego y aquí claramente está aumentando el volumen de juego. Entonces de ahí en adelante cualquier análisis es muy subjetivo. Esperemos que estas críticas no le cuesten una dura sanción al técnico del Deportivo Cali.